El Divo en concierto El comercio de San Bartolomé te invita este 28 de noviembre a recibir la Navidad con El Divo en Maspalomas en su primer concierto navideño en España Toda la información en la web www.maspalomas.com y en tu reserva online.es El Divo en concierto Justo antes del espectáculo de El Divo disfrutaremos de las voces canarias de Juancho Limiñana y Jesús Monzón Organiza DN7 y Ayuntamiento de San Bartolomé Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Marín del grupo El Divo y el próximo 28 de noviembre os esperamos en un concierto único y especial de Navidad en Maspalomas No te lo pierdas, allí nos veremos, chao chao